Hola, hoy les voy a demostrar cómo puedes limpiar tus propias ventanas usando solamente agua, jabón. Un instrumento de estos que se ocupa para limpiar los parabrisas. Un pedazo de tela y también de la otra tela para poder limpiar las ventanas. Ya limpié esta de acá, fíjate muy bien. Usé algo más pequeño para darle mejor alcance y te vas a fijar cómo uso este ahora para limpiar hacia acá arriba. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conseguir una escalera donde tú sabes que te vas a parar bien, vas a tener un buen agarre, zapatos que te puedan ayudar y lo demás vienen contigo. Entonces, con este, voy a básicamente pasarlo así para lograr obtener suficiente agua y jabón. Luego, trataré el otro después, pero por ahorita voy a ver si este no funciona tan bien. Lo pasas así, como que estuvieras limpiando tu carro. En este momento, la temperatura está a 95 grados Fahrenheit, aproximadamente 35 grados centígrados. Y lo estoy haciendo sin que me dé el sol acá. La temperatura está alta, pero no estoy dejando que me deje el sol, porque de otra forma, esto se me secaría muy rápido, como ustedes viendo. Y no me ayudaría mucho a limpiar. Entonces, fíjate bien. Estoy haciendo tan rápido que pueda. Estamos envergando donde vivo. Entonces, la temperatura acá llega a los 40 grados centígrados. Entonces, voy a trabajar lo más rápido que puedo para lograr obtener esto. En esta ventana, para que se logre ver como la otra más limpia. Entonces, acá uso la microfibra. Con la microfibra, limpio las esquinas y los lados donde me quedó residuo de jabón. Espírate muy bien. Con la microfibra, limpio muy bien las esquinas donde me quedó residuo de jabón. Y ya está. Si no quedó conforme con lo que acabo de hacer, lo puedo volver a hacer. Y la siguiente vez, te vas a fijar que quedará mejor. Ahora, descubrí que no voy a usar agua y jabón porque ocupé aerosoles y otras cosas que se compran en la tienda. Pero me di cuenta que agua y jabón te da mejor resultado. Entonces, hago lo mismo acá. En mis ventanas. Primero voy a hacer la mitad por el calor que te digo que está tremendo. Entonces, empieza rápidamente. Como te dije, ven en aerosoles. Pero descubrí que agua y jabón. Y este squishy, como le llaman acá en Estados Unidos, para limpiar. Los vidrios de tu acto, da mejor resultado. Aquí lo hago rápido. Para terminar esto. Y como les dije, si no me gusta el resultado, lo vuelvo a repetir. Luego, con la microfibra, la compra es una tienda de 99 centavos. Limpio los lados. Y así, limpio todas las ventanas, amigos. Se me hace más fácil. Más eficiente. Que comprar aerosoles. Que vengan en la tienda. Que en realidad no me dan vuelve a fitar. Hago lo otro. Partamente y rápidamente. Como siempre. Acuérdate de tener buen balance. Si crees que no puedes tener buen balance. Escoge a alguien más que lo pueda hacer por ti. Pues acá. Voy a hacer la mitad primero por el calor. Porque me va a sacar esto muy rapidito. Y así es, amigos. Rapidito. Entonces, como te dije. Con esto. Brinques tus ventanas. Simplemente con agua, jabón. Fíjate bien como acá lo seco. Con la microfibra. Puedes comprarla. Ya tienen 99 centavos. Acá. Calo. Y ahí están, amigos. Básicamente. He terminado eso. Y. Después le daré una vista más a las ventanas. Si veo que no me gusta el resultado. Lo vuelvo a hacer para terminarlo. Entonces, como puedes ver. Usando simplemente agua, jabón. Una camisa vieja. Microfibra. Que compras de la tienda. De 99 centavos. Haces el trabajo. Suerte, amigos.